Querido público conocedor, estamos aquí con los chefs, sí, los chefs mundiales, mundialmente famosos en lo culinario. Culinario, porque además son la pareja del momento, Aristemos. ¡Son los Aristemos! ¡Ea, Ea, Ea! ¿Ya han cocinado alguna vez o no? Sí. ¿Sí? Me encanta cocinar. ¿Son buenos o no? Creo que sí. Tú eres un mentiroso. Creo que no se cocina. Sí, son buenísimos. ¿Cocino cereal? El cereal no se cocina, se revuelve con leche y ya. ¿O haces cochinadas y le echas al cereal otras cosas? Plátano. Eso no es cochinada. ¿Tú? Tú sí cocinas, ¿qué cocinas? Sí, carnes. Cocino mucha carne. O sea, asas carnes. Aso carnes. Ok. Bueno, todavía les falta mucho por aprender, pero sabemos que ustedes son muy románticos y cursis. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer? Y creativos. ¿Qué van a hacer hoy? Go, let's go. Una pizza. Una pizza. De... En forma de... De corazón. Porque claro que sí, Aristóteles y Temo son más cursis que nada. Exacto. Y... Ok. Exacto. Y... Ok. Sí. ¿Y a quién se la van a regalar? Este, vamos a tener dos parejas aquí que van a venir, que son parte de los fans de Aristemo, entonces se las vamos a regalar para que la disfruten. Ojalá no los envenenemos. Exactamente. Ojalá, porque nunca han cocinado pizzas, pero tenemos por favor a Andrés, el chef, que nos va a... Claro que sí. Pues más o menos explicar de qué se trata. A ver, Andrés. Pásale, Andrés. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahorita lo primero que van a hacer... Ajá. Bueno, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué van a hacer? Pues a todos ustedes no van a tocar la pizza. Nosotros les vamos a... Van a tirar la pizza en la pizza, lo van a dejar parejitos en forma del corazón, en el molde. Claro, siempre hay que estudiar, es bueno estudiar, chavos. Vas muy bien, estoy muy orgullosa de ti. Yo creo que nada más hago lo que pueda. Enséñales en la cámara cómo va la masa esta. Esta es la más... Vemos que Temo va a ser el que... Vean la masa de Emilio. Temo. ¿Para qué son buenos? No, va muy bien. No, Joaquín va muy bien, pero... Te manejo la movida de cadera, te manejo... A ver, a ver, a ver la movida de cadera. Te manejo, pero es sexy, es sexy, es sexy, es sexy, es todo eso. Nuestra primera presentación en el Teatro Centenario Coyoacán fue el 20 de febrero. Sí. Y todo marzo también estuvimos todos los jueves. Así que también vamos a estar en estas fechas de abril, todavía por confirmar las fechas. ¿Pero qué hacen? Cantan, ¿no? Claro, tú cantas y tú bailas o tú mueves la cadera, ¿o qué? Tú muevo, yo muevo la cadera. ¿Sí? Sí. Ahí muevo la cadera. ¿Te han rompido el corazón o no? Sí, claro. ¿Cómo cuántas veces? Probablemente muchísimas y otras que no me acuerdo, pero yo creo que el punto no es acordarte de los que te rompen el corazón. El punto es disfrutar los que no te rompen y más bien darles el 100% a esas personas, porque si le das el 100% a las personas que te rompen el corazón, pues estás bien menso. ¿Pero cuánto te tardas en que se te quita esa ruptura del corazón? Dependiendo qué tanto te hicieron daño. ¿Y tú te vas a quedar con esa muchachita o se te van a ir los ojos con muchas muchachitas? No, soy bien infiel, la neta. ¿Eres bien infiel? Soy bien fiel. Bien fiel. Soy muy fiel. ¿A los 16? Te lo juro. A los 16 yo también era muy fiel. ¿Qué tan fiel el 1 al 10? Ay, 11. ¿Qué tan fiel eres del 1 al 10? Hay que echarle el peso. No, yo soy bien sincero. No, yo sí soy de... ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué tan fiel eres del 1 al 10? ¿Qué tan fiel eres del 1 al 10? 11. Paquete, eso es que no escuchaste la pregunta. Sí, se hace bien. No, igual que ella, igual que ella, 11. No, saben que la lealtad es muy importante. Una tecnidad más táctil. A ver, estamos así como en un date, ¿no? En un date de... de conocernos. Por ejemplo, mira, tú creciste en un ambiente gay. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Desde que yo estaba morro, mi mamá siempre fue de que... Pues nada, sus coreógrafos, algunos bailarines, gente que yo tenía. Mar y Rubén, que eran los coreógrafos de mi madre cuando estaba en Canción de Rachel, cuando estuve en Aventurera. Entonces, básicamente, teatros musicales, los coreógrafos eran homosexuales. Yo compartía con ellos y eran mis tíos de toda la vida y los amo. Entonces, sí, desde chiquito yo crecí en ese ambiente y yo creo que por eso es el hecho de que yo no lo veo fuera de o aparte de, ¿sabes? O sea, yo lo veo como, aunque yo no sea parte del gremium, como que el gremium es parte de mí, ¿me entiendes? Es parte de ti, de tu vida, de tu entero, te cuidaban y toda la onda. Entonces, son mi familia. Yo creo que es que me encuentro alguien del gremium es muy chistoso porque aparte de que le tienen mucho precio y cariño a mi mamá, es divertidísimo compartir con ellos. Y aparte son gente muy divertida. Decía yo en una entrevista que era que son muy libres, son como muy expresivos, son como muy intensos, son como muy acá. Entonces, es como que esa pasión que te transmiten, o sea, es bonita. ¿Qué hacen en el vestuario, los maquillistas, los bailarines, toda la gente del gremium? Sí, es muy apasionada. Es muy apasionada. Es lo chido. ¿Qué tienes de tu mamá? ¿Qué tienes de tu mamá? Yo creo que tengo muchas cosas, pero las intento calmar. O sea, tienes el carácter así como tu mamá, pero tu mamá, explícate. Es que tiene un carácter, bueno, los dos tienen un carácter muy fuerte. Yo creo que lo que tengo de mi mamá es que a veces digo cosas y no me... O sea, como que a veces no tengo filtro. Entonces, digo como muchísimas cosas y digo las cosas muy a la cara. Por ejemplo, en mi vida normal, en mi vida social, soy muy de tener a los amigos que quiero. Y si hiciste algo mal o algo que simplemente no apoyó la relación o que no me hace mejor persona, porque yo creo que para eso son los amigos, para hacerte mejor persona, pues simplemente te dejo hablar y me retiro totalmente. No, soy muy así, soy muy sincero, soy muy lógico y me voy como siempre por lo que siento. Nunca como que me guardo nada, entonces siempre estoy diciendo todo. Para mi novia, por ejemplo, es un castre. Él a veces soportar mis, digamos, discursos, porque yo sí soy mucho de mí. Mira, si no hay comunicación, si no hay confianza, esto se termina y punto. Entonces, sí soy muy así. Yo creo que eso lo saqué mucho de parte de los dos. De los dos que son muy intensos. Exacto, muy intensos. De tu papá, ¿qué crees tú? Yo creo que mi papá saque el enojo. El como se enoja a él, me enojo yo. ¿Cómo se enoja a Juan? Así como ya en Chile habanero. No, es muy estricto. Muy estricto. Entonces, cuando se enoja de verdad, es, no me gusta esto. O sea, es como ese punto de que si había confianza en el hecho de que me dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste, no hay razón alguna de por qué no pasó. Es que tu papá es muy disciplinado y es muy estricto si las cosas tienen que ser así, si no le da el ataque. Exacto. Aparte de que la disciplina yo creo que sí la saqué de los dos. Como que los dos tienen muchísimas cosas en común. Entonces, está caño a averiguar qué saque de cada quien. ¿Y en tu familia hay límites o no? Sí, pero... O sea, ¿cómo les ponen así en mí, no? No volteas y dices tú, ay papá, pues yo voy a tomar, pues si tú también tomabas, por ejemplo. No, hombre. Ya se habló de la alcohol, ya se habló de las drogas, ya se habló de todo esto. Eso es una súper falta de respeto. O sea, al decirle a tu papá si tú también lo hiciste, vato, no significa que por el hecho de que tus papás lo hicieron tú no tienes que hacer en primer lugar. Exactamente. Por favor, repítelo lentamente. O sea, que no significa que porque tus papás lo hicieron tú también lo tengas que hacer. Es un primer lugar. En segundo lugar, va a ser mucho mejor la comunicación entre tus papás y entre tú, si lo dices así. Sí, va a ser mucho mejor la comunicación si tú te pones tus propios límites, los cuales tengan una lógica y un sentido, para que ellos no se preocupen cuando tú te quieras quedar hasta las 3 de la mañana en una fiesta o te quieras quedar a dormir en una casa. Entonces, yo ese límite es el que manejo con mis papás. O sea, es el hecho de que ellos confían en mí, pero yo tengo la responsabilidad total de cuando llegue enviarle foto, enviarle siempre mi ubicación de donde estoy, si salgo a algún lugar enviarle foto, estarle escribiendo todo el tiempo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y punto. El mantenerlos informados es lo principal. Para eso tienes teléfono. Me va, muchas veces me regañaba porque no utilizaba el teléfono y a veces no le contestaba. Entonces me decía, te voy a quitar el teléfono, pues ¿por qué no lo utilizas? Exacto, porque no me contestas, ¿no? Exacto. Ok, eres un niño de papás divorciados. Sí, totalmente. ¿Qué le dirías a los niños? Porque, por ejemplo, hay dramas en la vida que les pasa, ay, mis papás se van a divorciar, me voy a asustar. Es bien delicado. Tuve una amiga que hace poco, de hecho, me platicó y me dijo que sus papás, que se pelearon, que la ponían contra la espada y la pared. Yo les voy a decir algo desde mi punto de vista y creo que es algo que no solamente los hijos tienen que entender, sino los papás. Y a veces es mucho más importante que lo entiendan los papás antes de que lo entiendan los hijos. El hijo, por ser parte de las dos personas, no tiene nada que ver totalmente con sus pleitos. Según mi perspectiva. ¿Por qué? Porque si tú tienes un problema con tu pareja, tú no vas a meter a tu mejor amigo. Exacto. En este punto metafórico, tu hijo tiene que ser tu mejor amigo para una muy buena comunicación. Entonces, en mi caso, si tus papás tienen algún problema o te ponen contra la espada por el hecho de que si lo eliges a él, lo eliges a él, no es el punto. Tus papás tienen que entender que los amas por igual, ¿sabes? Ellos sabrán lo que han hecho bien, lo que han hecho mal. Y si tienen algún problema entre ellos, es totalmente problema entre ellos y no tienen por qué tocarte y no tienen por qué meterte a los pleitos. ¿Por qué? Porque es muy problema suyo. ¿Me entiendes? Porque mi mamá se enoja a veces con mi papá. Hoy en día, no tiene nada que ver con que yo esté trabajando con él, no tiene nada que ver con que yo viva con mamá. Es totalmente diferente. Y ellos lo saben perfectamente porque así me educaron a mí. Exacto. O sea, si en algún momento me intentan meter a mí en el pleito, suavemente yo con todo respeto les voy a decir, oigan, no, no es mi problema, lo siento. ¿Cuáles son las preocupaciones de un chavo de 16 años? ¿Las preocupaciones para nosotros? En general. ¿Tú qué nos ves? No, pues yo creo que ahorita se están preocupando mucho por el hecho de cómo se ven, de redes sociales y todo eso. Y la neta yo creo que no es nada justo para ti mismo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué te vas a preocupar en cómo te ves en una red social? Si de todos modos cuando te ven en persona no vas a poder cambiar el hecho de todo el tiempo estar así. Exacto. ¿Sabes? Entonces, pues yo creo que mientras se liberen más en las redes sociales sin dar información de más, que es súper importante, yo creo que se liberarían de esa preocupación. Porque sí, veo un buen de amigos, así que me dicen, Es que, ¿por qué subes eso si sales en calzones? Que he subido cosas en calzones. ¿Por qué subes eso si sales en calzones? Porque estaba en calzones, estaba regresando de una locación, estaba regresando del mar. Odio la arena, odio la arena en mi cuerpo, la odio. Entonces, yo me quité la ropa y me tenías en Huatulco a media calle en calzones. Y cuando mis calzones son bien coloridos, miren. Ah, pues hubo como choncitos. Exacto. Entonces, pues, se veía ahí todo bien. Pero si es que no menos que te importe es el que dirán, ¿no? Trasero, bien parado, ¿eh? Sí, sí, obviamente. Estás presumiendo que tienes el trasero bien bonito. Lo tenía más bonito antes. Ya te cachamos. Lo tenía más bonito antes. Sí, porque estaba más gordito, entonces como que tenía más grasita y disparaba más. Ahorita le enflaqué y me hizo en las nalgas así. ¿Así las traes? No, 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 ya empecé a hacer ejercicio y ya está como medio recuperando la sonrisa. Bueno, cuando se recuperen nos mandas una foto, por favor, porque estamos con el pendiente. Por supuesto. Bueno, ahí va. Muchas gracias, ahí viene.